Esto es... ¡Jalámbulo! Hablemos de lo que quiera menos el partido, porque de eso hablamos después. ¿Te parece o no? Muy bien. ¿Sí? Yo sé que tú respetas eso. Gracias, Perleche. Siempre quise entrar a un estadio de fútbol y decir, Perleche. Ay, ay, ay. ¿Listo para ver esta desgracia? Sí, 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 sí. Bueno, yo apuesto, obviamente, por al ángulo, a la segura. Buenas horas, tranquilo. No, más o menos, un poco nervioso. Digo, ¿cómo le va? ¿Cómo está Perleche? Espero tener minutos el día de hoy, ya. Espero tener minutos, conférenlo. Por si acaso he venido a entregar las camisetas y me va a dar la mía de pasada. No, qué grande. A dicha vez, a dicha vez, a dicha vez, a verlo siempre. Es que está comprando la comentarista, ya. ¿Y ahora? Ya te prego ya. Ya te prego ya. Por la pura sed. No voy a hablar con el equipo, no voy a hablar con el equipo rival hasta terminar el partido. Es una muerte de respeto, la dos. No, el número no hace, el número no hace al jugador, compadre. Bien patriotas. Ahí el Pedro García me dijo que iba a llegar temprano porque quería calentar media hora. Están 10 minutos para el partido y no llega. Estamos esperando a Pedro, ¿dónde está? ¿A dónde está Pedro? A lo que se dio hace ahí. Ahí se dio hace ahí, se va a transmitir ahí. Lo estamos llamando. Estamos llamando a su esposa también. Lo van a levantar ahorita. Lo están levantando para que venga. Lo está corriendo, seguro. Está corriendo. Está corriendo, está corriendo, está corriendo, está corriendo. Sí, no, porque tiene una trayectoria importante, tiene un peso ganado. Para mí debería ser titular, llega tarde o día o día, temprano. Siempre lo dije, siempre lo dije. Ellos son los que han empezado. Ellos son los que quieren completamente doblar. Nosotros no los vamos a dejar. Vamos a jugar. Vamos a meter con todos, porque somos cuantas. Ya, pasamos a jugar. ¿Quién es un remortero ahí? ¡Bravo! ¡Vamos! ¿Qué no lo has dicho? Escúcheme la cosa. ¿Arquero lo has dicho, profe? Escúcheme. La charla y la urra la va a dar Chivichurri. Vale. Vamos, vamos. Escuche. Ya, dale. ¿Fa aquel arquero no ha encontrado? ¿Fa aquel arquero, profe? Mira, la que tú vayan afuera no la metas adentro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lapos Chivichurri? ¡Gabos muchachos! Subdíos. Te tenemos un gran técnico. ¡Una garquero no me refiero. ¡Eso es un remorante que fue el ángulo! ¡Hí, gus, gus, gus! ¡Vamos! 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 ¿A quién llegó Pedro? Hola, ¿cómo están amigos de Movistar Deportes? Bienvenidos a esta gran transmisión y única. Nunca antes se ha visto en Movistar Deportes porque tenemos un gran partido el día de hoy. El partido denominado el partido de la estafa. ¿Por qué? Porque se enfrentan los amigos de Al Ángulo contra Cero Gargollas. Me acompaña en la narración una mágica voz y el serrucho de Gino Bonatti, Daniel Marquina. ¿Cómo estás Daniel? Claro que sí. La gente de Movistar Deportes ubicó a alguien parecido a Gino Bonatti y dijo, bueno, Daniel Marquina es lo más parecido, parecen dos pepitas de espalda y decidieron elegirme a mí. Hoy un partido insólito que tú lo vas a disfrutar en donde es la primera vez que un equipo acaba cuarto en un campeonato y termina jugando la final final. Así es, verdad. Hoy vamos a tener a los amigos Al Ángulo y sus amigos de naranja y de azul el equipo de Cero Gargollas. Hay una información que tenemos que dar, Daniel, porque hay alguien que no trabaja en el canal pero pertenece a Cero Gargollas. Sí, hemos visto entrenando, calentando al señor Marco Churliza. Hemos averiguado, he hablado con Sara y me ha dicho que hay dos opciones. O Marco entra a ayudar a Ximena Yosa en plus, o este nuevo castañeto de entremembros. Ay, 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 bueno. Hay más cambios por parte del equipo de Cero Gargollas. Así, ¿no? Se saludan. El saludo protocolar en este momento. Atención que Pedro ya está sudado, ya jugó un partido. A David le dé la mano, es el comentario. David Chávez lleva el once en Al Ángulo. El equipo de Al Ángulo está integrado, el equipo titular, por Franco Cabrera, Michael Zucardiego, Rebaliati, Pedro García, Alex Magallanes, Waldir Sainz y Janet Sosa. El equipo de Cero Gargollas está con Pisa Riña en el arco. El equipo, el señor Charquero, Horacio Simmerman, Jorge Mego. Ahí tenemos también a Mauro, el toro cantador, Trevejos y la gran Natalia Delgado. A ver, sorteo. El árbitro es este, Daniel Marquina, litro 100. A ver, sorteo ahí entre las capitanas. Natalia Delgado por el lado de Cero Gargollas y Janet Sosa por el lado de Al Ángulo. Ganó Al Ángulo. Saca Al Ángulo o escoge a la cancha, ¿qué cosa? Sí, saca Al Ángulo. A ver, Leturia mira su reloj. Va a comenzar el partido, va a sacar Al Ángulo. Comienza el partido, señores y señores. Michael Zuccar, el bonate. Vamos, presionamos, primacho. Estamos mirando ahí. Se equivoca Waldir en la salida. Aprovecha Horacio Simmerman ahí. Bien. ¡Oye! Lo dejó sin cintura Waldir Saenz. Lucha de 10. Vamos, a mí, a mí. Y ganó Horacio. Bueno, Mauro Cantoro lleva la pelota, ordena a su equipo. La tiene Trevejo, se la da Horacio. Lo van a chancar Horacio, va Pedro. Y esta vez la agarra. ¡Casulo! Natalita, bien, Natalia. De calidad ahí, al pie. Se la dan. Ahí está. Ahí está Pedrito García. Que juega con las medias, pero en el tobillo. Y ahí está el arquero, Franco. Franco, qué bueno recordar también, Marquina, que está saliendo de un cuadro fuerte de gripe. Ha tenido que inyectarse para estar en el partido el día de hoy. Era tan importante ese partido para Franco que ha hecho lo imposible para llegar aquí. ¡Bien! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad de Nati para bajar la pelota! Haciendo lo que quiere con Michael Zuccar, Natalia Delgado. ¡Bien! ¡Bauro! Cerró bien Pedro García ahí. ¡Ya! La primera clara del partido, Marquina. Este para hacer argollas que ha venido con todo. Todos están con cara de partido. Sí, me gusta, porque estos lo están tomando bien en serio, como tiene que ser. Sobre todo Diego Revaliati. Ahorita Diego Revaliati se baja a alguien. Lo ha prometido también. Lo ha prometido. Lo ha prometido. Horacio Zimmerman, pero recibe solo la pelota Zimmerman. No, pero es hasta ahorita el jugador... El diferente de la cancha. Sí, 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 sin ninguna duda. Se juntan más... ¡Ey! Falta, falta. Tal cual, tal cual, como dice acá... ¡Ey! No sé qué pedirle RQ. ¡Ay, ay, ay! Lo dejó sin cintura, pero el otro lo hizo en la guacha. ¡Ey! Me gusta ese duelo de 10, ¿ah? El 10... Gualdir lo acaba de... Se acaba de cobrar lo que ahí le hizo. Y lo que lo festeja Mauro Cantoro. ¡Gualdir cada vez más molesto con el árbitro! Va con todo Pedrito. Bien, Pedro. Ahí adelantándose. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Yannet Sosa! ¡Cómo lo construyó Alámbulo! ¡Impresionante! La cuota femenina se hace presente. ¡Buen gol de Yannet! Un golazo de Yannet, la capitana. Y demostrando una vez más que el señor Pizzarriña es una masa morra. Grítalo, Yannet. Grítalo. In your face, dile. Magallanes, chimichurri. Chimichurri, Magallanes. Hay cambio, hay cambio. Hay cambio en Alámbulo. Sí. Entra. Sale la capitana y goleadora. Y el poder femenino también en Alámbulo. Bien, Yanneta. Que le pasa la cinta de capitana. Se va entre palmas, Yannet Sosa. Ingresa en su reemplazo. José Chabarri. El zorro Rabanelli. El italiano, señor Centrado. Se fue. ¿Qué? Gol. Hay empate, señores. El VAR, ¿qué dice el VAR? ¿Qué dice el VAR? ¿Qué dice el VAR, señores? ¿Qué dice el VAR? A ver. Dice que 3 por 10. 3 por 10, dice. El VAR dice 3 por 10 y no hay hielo. Bueno, uno igual, ¿eh? Uno igual, el gol de Mauro Cantoro. Hasta ahorita el equipo de Alámbulo está enojado con el señor árbitro. Ahí está Chimichurri. ¡Ay, señor! Ley de la ventaja. Ley de la ventaja para el ángulo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! Señoras y señores, cambia el apodo. A partir de ahora es Walter Churretiña. Se equivocó ahí, Walter Pizarro, la verdad. Se ha equivocado en los dos goles. Hay que ser... Pero interesante, la verdad, Marquina, cómo empieza esta jugada desde los pies de Alex Magallanes, Chimichurri. Chimichurri Magallanes, que pasa entre dos jugadores. Da la ley de la ventaja Litoria. Dino que se ha lesionado. Gino, de verdad, hay que datear que Gino se lesionó temprano, entrenando. Calentando. Calentando. Prendiendo el carro. ¿Qué tal Charquero, ah? Charquero. Charquero está jugando la final de la Copa Libertadores. Charquero no les ha... ¡Casulo tiene una fábrica de yeso, hermano! A todo el mundo quiere indesear. No les ha contado nada, pero Charquero... Manuel Pazualdán, sácalo, Casulo, que esto es un partido de beneficio. Se lo ha tomado en serio, Cero Argollas, Ramón. Nuevo cambio. Sale Trevejos. Nuevo cambio en Cero Argollas, va a salir Trevejos, que está con un corte. Y entra Marco Churliza. Ojo, que mucha gente no sabía, nosotros lo hemos descubierto recién. Marco entra como ayudante de Ximena Yosa, en plus. Por eso se lo ha jalado Cero Argollas. Hasta ahorita, para ti, ¿quién ha sido el mejor de este primer tiempo? Uy, mira, está repartido, me parece, que el juego en el ángulo. Muy bien, Franco Cabrera, seguro. Diego ordenando su defensa. Gualdir haciendo lo suyo. Maga dando chimichurri por ahí. Y Pedro García corriendo la cancha. ¡Ya está! Señores y señores, no sé quién será el mejor, pero sí sé quién es el peor. Eso sí. Y lo tengo que decir con nombre y apellido. Es el técnico del equipo de Cero Argollas, el señor P. Guardiola de Coyique. Uy, era... Pateaba el arco y de repente... A ver la contra, a ver la contra de Cero Argollas. ¡Qué buena! Tiene abrazado. ¡Hola! ¡Festéjalo! ¡3 a 2 se pone la cosa! ¡Festéjalo, Mauro! ¡Festéjalo! Está molesto, Mauro. Está molesto. 3 a 2, pero se está abajo en el marcador. 3 a 2. Más los de... No, ya no tiene uñas, ¿ah? ¿Qué pasó? Acaba el primer tiempo y Manuel Pazoldán se lleva a su gente. Marquina, estamos listos ya para el segundo tiempo. La narración en la voz del nuevo narrador de Movistar Deportes, Daniel Marquina. ¡Vamos con todo! ¡Arranca el segundo tiempo! 3 a 2 gana el equipo de Al Ángulo. Y esto se va a poner picante. No hay cambios en el equipo de Cero Argollas. Tampoco en el ángulo. Están tal cual terminaron el primer tiempo. ¡Eh! No me lo lesiones, no me lo lesiones. Creció Pizarrina en este segundo tiempo. Sí, sí, sí. Y agarró valor. ¡Qué rico Gualdir, ah! Guacha todo con carretilla incluida. Gualdir la conoce. Sigue siendo el goleador de siempre. ¡Gualdir, Chavarri! ¡Gualdir, Chavarri! ¡Está muy feado ahí! No ha perdido la calidad. Está el lauchero, ¿no? José Chavarri. ¡Bien! ¡Michael Zucar ahí! ¡El mejor de la cancha! Cerca, cerca de definir Michael Zucar, ¿ah? Ahí está Mego. Gran trabajo para el Toro Cantoro que está ahí. Es el jugador peligroso del equipo. Ese es el duelo que yo quiero ver. Revaliati contra Cantoro. O Cantoro contra Revaliati. Lucha de gigantes. ¡Qué bien! En Franco se hace grande en el arco, ah. ¡Cierra, cierra, cierra! Cantoro corre, corre. Pero por las pruebas porque el vuelo retrocede nuevamente en la pelota. ¡Eh! ¡Le dieron de su medicina! Impresionante la patada que metió Pedro García. Barrera, barrera, barrera. Ramón ordena su barrera. ¡No lo toqué! ¡No lo toqué, dice Pedro! Pedro García se escuchó hasta acá que gritó, no lo toqué. ¡No lo toqué! Le movieron el arco, ah. Cerca, cerca. Se nota que el arma de gol es el señor Mauro, el Toro Cantoro. Por algo lleva el 9 en la espalda. ¡Ah! ¡Eh, quien lo traba el cibre! ¡Fuera! ¡Vamos! Bien, Magallanes ahí cortando. ¡Ahí! ¡Tocan! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Sal, sal! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma, calma! Bajó bien, Horacio Simber. Ahí va a bajar con todo. Se viene con todo Mauro. ¡Eh! Bueno, pero todavía no ha perdido la calidad para rodar. Sí, sí, sí. ¡Eh, que va con Horacio allá! ¡Profe! Cambio, hay cambio en su argollas. Sale Charquero. ¡Por Charquero, entra! Se va Cazulo. Se va Cazulo, se va La Marca. Ingresa José Luis Cortecito Trevejo. ¡Qué golazo! El empate. Llegó el empate con una jugada de aquellas. Inteligente Mauro Catuero. ¡Qué golazo! Para pegarle por debajo de la barrera estaba Marco Churliza. Se juntaron los experimentados de Cero Argolla. Tres a tres está la cosa. ¡Uy! Bonito se pone el partido, ¿verdad? Pero es un buen central, Diego Revaliati. Sí, es el central de temer, ¿no? De temer, claro. Ese que te pone cara de malo cuando vas. ¡Albalo, señor! ¡Albalo! 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 Bueno, bueno. Ahí ya tenemos que editar, ponernos, ¿cierto? Un par de pititos. Esto va a estar editado porque esto lo querían ver los niños también. Sí, claro, obviamente. Es para toda la familia. ¡Gol! ¡Golazo! Y tal cual. Y tal cual, juega bien al medio. La conoce muy bien al medio. ¡Ey! ¡Uy! ¡Qué sacadita! ¡Qué mano que puso Franco Cabrera! Así es, así es, Pizarriña. Así es cuando un arquero tiene manos. En los penales esto se va a poner picante porque ahí va a depender mucho del señor Franco Cabrera y del señor Walter Pizarro Pizarriña. Churretiña, que ha mejorado en este segundo tiempo. Que ya no dejó de ser Churretiña. ¡Tres minutos! ¡Mano clarísimo! ¡A penal, señores! ¡Hay penal, señores, señores! ¡Hay penal! ¡Wally! Y Ramón manda. ¿Quién manda a Ramón? ¡A Wally! ¡Wally! Y Ramón dice que patea a Wally. Y es la oportunidad del señor Walter Pizarro de redimirse. De ser el héroe. Algo le dice Horacio Zimmerman. Cantoro se refresca. No quiere ver. No quiere ver lo que va a hacer Waldir Sález en este momento. Lo ha golpeado mucho, Mauro, también. O no quiere ver lo que quiere hacer Waldir. ¿Waldir? ¡Walter! ¡Gol! ¡Golazo! Calidad para patear el penal de Waldir, ¿eh? Y quedan tres minutos, ¿ah? ¡Ah! ¡Uno! Queda un minuto, igual Waldir. ¡60 segundos! Le da el triunfo al ángulo. Ya se está jugando el descuento, Marquina. De todas maneras, esto está cada vez más picante. Pero como Ser Argolla ha organizado el partido, Leturia le está dando tiempo a ver si llega el empate. ¡Ay, ay, ay, José! ¡Eh! Se acaba y gana el equipo del ángulo. El técnico está desencajado. El técnico de Serracoyas no lo puede creer. ¡Gran partido, David! Organizaron todo y se llevaron. Bien, David, gran partido, ¿eh? ¡Gran partido! ¡Gran partido, David! Sí, la verdad que fue bastante complicado. Fue muy difícil, fue muy luchado, pero se logró la victoria finalmente. Ya, muy bien. Sigue así de conchudo. Sí, me encantó. ¿Cómo le gusta la cámara a Michael Zucker que habla con Perleche? Michael, acá la transmisión, la transmisión, por favor. Michael, nos ha gustado no solamente tu entrega, sino también lo bien que combinas. El outfit. ¡Vaga! ¡Chimichurri! Voy a hablar de fútbol, si se puede. ¿Tú crees que podamos hablar de fútbol por una vez, tú y yo? Ya, por supuesto. Para mí, el jugador de la cancha ha sido Mauro Cantoro. La rompió. La rompió. La rompió. Pero, sin embargo, he visto que ustedes han aprovechado mucho más los errores, en este caso, de nuestro gran amigo, el señor Pizarrinha. No quisiera hablar del rival, quisiera hablar de mi equipo, reconociendo en Cantoro un gran futbolista, lo cual nos da mayor mérito de haber ganado, pero Alex Magallanes... ¡Chimichurri! ¡Chimichurri! Diego Revaliati, futbolistas, marcaron la diferencia y además el equipo, ¿sabes qué tuvo? Te voy a decir con el oído. ¡Harto huevo! ¡Harto huevo! Creo que me ha laminado la oreja. Sí, sí, sí. Miren, miren, miren. Considerados los guantes de oro del torneo local, el señor Franco Cabrera, cuatro oportunidades en donde parecía que Cero Argollas lograba el gol y aparecieron tus manos o tus pies. No, sí, como dirías tú, partido difícil, partido duro, sobre todo por las fuerzas que tiene otro equipo, un rival difícil, pero hemos sabido sacar el partido adelante por las indicaciones del técnico, por el apoyo que ha venido trayendo la barra toda esta semana. No, habías dejado atrás, con que habías inyectado para poder jugar, lesión al hombro. No, sí, ha sido una semana difícil, de hecho me vengo a una recuperación dura, ayer estuve en la clínica, pero bueno, gracias al cuerpo técnico, al cuerpo médico, he podido sacar adelante esta lesión y nada, jugar este partido que como tú misma dices, es un partido difícil y hemos podido sacar los tres puntos. ¿Cuál es? ¿Está molesto, Bruno? Bruno Cabala está molesto, me está mirando malo. ¿Ya te ha dicho que ya no vas a estar en después de todo, después de esto? Habla bien, pues. Habla bien. ¿Has dicho antes? Yo hice un partido, no más nada. Wally, pero como cuando me iba al estadio a verte, qué bestias he estado, pero guacha, madre. Me han metido patada. Lo que pasa es que lo de Horacio, todo el mundo se río, ¿no? Y después se llevó un guachón. Sí, claro. No, pero ahí la cintura se quedó, ¿ah? Ah, sí, me rebalé, me rebalé, me rebalé. Va a ir Janet Sosa en representación. La capitana, la capitana. Entregamos la Copa de Meditaciones al equipo ganador. ¡Bien! ¡El último que nos hablamos ha sido con Ramón, ¿no? Ramón Ahí está, un estudiante Ven, ven, ven Ven, Monati Monati, seleccionando calentando Ven, tiroguita No mangue eso Ya, dale, dale No hemos hablado No hemos hablado con el El gestor El gestor El profesor Ramón Aquí estás, cámara, por favor Ramón Tus sensaciones de este partido Que acaba 4-3, un partido peleado La verdad que fue un lindo partido Del otro equipo para Para alabar al Toro Cantoro Que está notable El tire chuliza Notable Y cuando entró Diego Amanso atrás Justa, entre Diego Amanso Y acá, mi amigo Carcelo ¿Cómo rascan? Parece que tuvieron una fálica de yeso en el barrio, ¿no? Pero bien Bien, la verdad que el partido lindo Interesante, atractivo Lástima que ha sido muy corto 40 minutos Debíamos jugar por lo menos 50 y 50 Para que puedan participar todos, ¿no? Se mueren todos ahí también No importa, no importa El próximo año Poner en la agencia Ramón Dirigiendo nuevamente Sí Traje varias cositas Motivación para los chicos Motivación para los chicos Trajaron el platanito Para llegarle en el corazón, ¿no? En el corazón Y el técnico tiene que A veces cuando somos técnicos Depende mucho de los jugadores Porque no jugamos Planificamos Pero no jugamos Pero feliz Y contento Porque ha sido una fraternidad Que esto es bueno Disfrutar de todo este partido Y ahí está el técnico del otro equipo Que debían de llamarlo Para que... Que venga, ¿no? Que venga Que venga, venga, venga Venga, venga Que venga Manuel Para acá, para acá Para que poderte dar mi micrófono Manuelito, por favor Manuel Pasoldán Es el técnico de Cerro Argollas Técnico de Cerro Argollas Y también considerado El más fashion de Media Network Gracias, gracias por eso Mirá, mirá la fachita que tiene Otra cosa Dinero por todo lado Escúchame Ese reloj me gusta Ese reloj me gusta No hablemos de eso Porque Ya sabes que tú tienes un montón Vamos a decir que más factura en el canal Cuéntame ¿Qué te ha parecido el partido? ¿Cuáles son tus impresiones de este partido? Que ha quedado bien peleadito Me deja tranquilo Porque efectivamente El partido ha sido luchado Bien jugado Y ha sido tomado con mucha seriedad Cosa que habla bien Y del compromiso de los jugadores Para mí es un honor Enfrentarme con Ramón Un histórico No solo en movilizar deportes Sino en el fútbol peruano Así que Es una gran oportunidad La que he tenido en verdad Qué emocionante Las palabras de Manuel La verdad que ya Me hizo un nudo en la garganta Ramón Sí, esto se nota Que estamos cerca en Navidad Sí, sí, sí Linda forma de cerrar el año además Bonito Porque el partido Es fraternidad Todos juntos Somos una familia Familia grande Y todos estamos acá Estamos disfrutando De esta mañana Que es linda La mañana es linda Algunos hemos madrugado Como quien le habla He tenido que madrugar ¿Qué es madrugar para Ramón? Seis y media de la mañana Me lo he levantado el día Pero disfrutado del todo el día Porque compartí con esta juventud Que hay en el canal Con un Pedro Garciano Tabla atrás Con todo en general Ha sido un partido lindo Y la gente que está allá En los palcos Han disfrutado también del juego Sí, es verdad Han disfrutado del juego De todas maneras Entonces con los dos técnicos Nos despedimos Así es Le ponemos punto final Ha sido una transmisión alucinante Para mí ha sido una oportunidad Divertida Sobre todo porque He tenido la oportunidad De estar con Daniela La dupla la da Esto recién comienza Esto puede ir más adelante Y cuídate Bonatti Es lo único que quiero cerrar No, ha sido un honor La verdad Felicitarlos Y con la imagen de Pedro García Le ponemos punto final A esta transmisión Olé, 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 olé Al ángulo Al ángulo Chao